Lo que vais a ver en este vídeo básicamente es algo que, joder, llevaba bastante tiempo sin pasarme Sobre todo, pues, yo que sé, me pasaba cuando me encontraba a The Dozers, ¿no? A gente que se dedicaba a tirar la partida del equipo enemigo, el equipo contrario, más que nada para ellos Superlang o lo que sea, eso es lo que estaba acostumbrado yo a encontrarme Llevaba tiempo, joder, si que me pasase esto en una partida y tan descarado, la verdad Así que quiero que abajo en los comentarios gente me digáis si os pasa o no Tanto en PC como en PS4, en todas las consolas, como digo, si sigue pasando esto Porque, joder, a mí llevaba tiempo sin pasarme tan heavy en una partida Así que, como digo, ya sabéis que bueno, un like y una suscripción, os agradezco muchísimo Activad la campanita si os gusta, bueno, el contenido que hago en general de R6 Y que subo al canal para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a subir al canal Espero que me molé muchísimo la partida, aunque no hago mucho, la verdad, ahora entenderéis el porqué Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, disfrutar, madre de Dios, tú Amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal Hoy la verdad que, bueno, he entrado a una partida rápida Quería sacarme un vídeo con Clash, un operador que la verdad que no suelo utilizar mucho Porque, a ver, no me llama la atención utilizarlo de vez en cuando Hoy tenía ganas de sacarme una partida con este personaje Y me acabo de encontrar una partida rápida donde estaba pidiendo 2-0 Esto se remonta por mis cojones, esto se remonta por, bueno, porque me llamo Filiberto Vamos allá, gente, mejor partida todavía y mejor reto todavía que jugar con Clash Que es un personaje que no he jugado Pero bueno, en el último mes habré jugado 5 minutos con este personaje y no va nada en coña Entonces, claro, es lo que os digo Entonces, ganar la partida jugando con este personaje es como un reto Y un vídeo que puede quedar muy, pero que muy guapa Así que, bueno, aparte, si no se va la conexión, la verdad que se agradece bastante Porque no sé si nos están tirando la partida O, bueno, me estoy fumando 4 porros en el bosque, ¿no? Así que, pues bastante, bastante Vamos allá, el servidor va muy mal, eso ya os lo digo del tirón El servidor va fatal Y bueno, me encanta que los servidores vayan así En un juego de 5 años y encima en un juego que Estamos en 2020, quiero decir, ¿no? 2015, ¿vale? Estamos en 2020, ¿vale? Y, bueno, digamos que no va como debería de ir, ¿no? Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque estamos con Clash Y este Pau le acaba de meter un tiro bastante, bastante interesante A este Pau Muy interesante cómo van los servidores, ¿eh, señor? Gracias, Auxoff Vale, perfecto Me encanta Ok, vale Tenemos aquí a gente El Doc lo ha hecho bastante, bastante bien Nosotros nos vamos a quedar aquí Mira, tenemos a un Pau que nos está mirando a nosotros, ¿no, gente? Que nos está mirando a nosotros, ¿eh, chavales? Toma, hostia Bueno, impresionante Y este señor, el Doc Bueno, digamos que va repartiendo hostias Y nosotros vamos mirando Sí, señor Buenísimo servidores, chavales Vamos allá De hecho, ¿se va a caer la partida? No se va a caer la partida De locos Vamos, chavales Te lo juro que es absurdo Llevaba tiempo sin que me pasase esto ¿Pero qué iba a mierda? ¿El Pau? Ah, no, vale Yo qué sé, ¿sabes? Pero Pero sí El server va mal Y nos va mal a todos, ¿eh? Yo creo Nos va mal a todos A mí me está poniendo el simbolito de conexión mal Básicamente la partida No es mi internet Si no, ya se hubiese cortado la grabación Así que, pues, si Bueno Se puede llegar A complicar bastante, ¿no? Claro, me dicen que lo mate Pero, claro Está complicado porque Esta conexión del servidor No es muy buena, que digamos, ¿no? Entonces, claro Se puede llegar a complicar bastante Me parece bastante, claro Que Que pase Que siga pasando esto a día de hoy En el juego Básicamente a mí me ha pasado esto En los últimos meses Y me he encontrado Este tipo de partidas Con este input lag y demás Básicamente por el tema De los De dosers ¿Vale? Por el tema de gente Que quiere tirar simplemente la partida Para tocar un poco los cojones O simplemente para bustearse Para subir la hongo Etcétera, etcétera Pero en una casual No me había pasado nunca La verdad Y aparte de esto Del servidor Quiero decir No son los chavales del otro equipo Porque supongo Que los chavales del otro equipo Le estarán pasando lo mismo Básicamente Porque tengo un inglés de mierda Si no le preguntaría A los de mi equipo Que si están teniendo El mismo lag Que yo Pero básicamente Ya os digo yo que sí Porque si fuese La conexión mía Ya se hubiese ido todo Al garete Y me hubiesen echado A la partida Así que Pues bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Voy a intentar hacer algo Como digo No sé qué saldrá La verdad Pero Bueno Veremos a ver qué tal Gente El hecho Vale Nosotros seguimos Con Clash Cuando quiero decir Yo Quiero ganar Esta partida con Clash Yo Intento Pues bueno Yo que sé Jugar con un personaje Que en el último mes Habré jugado 5 minutos Y bueno Ni me deja el propio Ubisoft Esto es de locos Literalmente Ubisoft Me está dando un aviso Que diga Vale Que dice Vale No utilices a este personaje Porque si no Te va a estar pasando esto Te lo juro Es de escándalo Pero mira esto Es muy loco Es muy loco La mao La verdad Bueno Es lo que hay Es lo que tiene Es lo que hay Chavales No hay más La verdad Y esto Lleva pasando Ya bastante tiempo De hecho Cuando salió el tema Este De los TTS De la nueva operación Crimson Heist Los servidores Fueron mal Durante unos 3 días O así Tanto en un juego normal Como en Los TTS Sabes Entonces La verdad Que un poquito Aquí estoy por parte de Ubisoft Cuando es de un juego De 2015 Entonces claro Se puede llegar a complicar bastante Vale Tenemos a una persona Por aquí Gente Ok Nosotros igualmente Vamos a intentar matar A una persona Vale Tengo una ventana ahí No Ok Voy a colgar para atrás Vale Ok Me gusta Vale Hay 3 personas aquí 3 guys on this window Esto es de lo que O sea Hay 3 personas aquí Totalmente le podría Me quito la escuda Y le meto un prefer Y se pago A tomar por culo No es que no me deja el server No me deja apuntar el server Gente No me deja apuntar el server Es absurdo Es absurdo esto No, no, no Dejate Es absurdo Es absurdo No me deja cambiar Del estudo Wow 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 Esto es muy loco Wow Impresionante Lo digo en serio No sé Estoy dudando Si a mis compañeros Les pasa igual Si, si, si Les pasa igual Claro Es el puto servidor No me quiero vergallar Porque Claro Me hace dudar Que si en mi conexión Realmente no Porque ellos me consiguen matar Me consiguen tal Pero Pero No Es el servidor Entero Impresionante La verdad De loco Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y Wow Parece que estamos Hasta 2015 Todavía De loco esto WTF Lama